Dentro del mundo de los juegos de mesa es frecuente hacer ciertas comparaciones dentro de diferentes títulos para poder hacernos una idea más o menos clara de hacia dónde podría ir este juego. En el caso de Acropolis lo habían comparado mucho con Cascadia, pero también me recordó un poco a Kingdomino y a Yama Land, en un muy buen sentido. Un juego bastante simple, donde vamos a estar colocando diferentes losetas en distintos niveles para obtener la mayor puntuación. Bastante simple de explicar, bastante simple de jugar y muy, muy disfrutable. ¡Vamos a conocerlo! Aquí tenemos los componentes del juego Acropolis. Como pueden ver, bastante simple en cuanto a componentes, donde las protagonistas van a hacer estas fichas de ciudad, que ya las vamos a ir conociendo en detalle. El juego está hecho oficialmente para 2 a 4 jugadores, aquí está el manual, pero también incorpora esta plana con una variante para el modo solitario. Probablemente la vamos a estar probando eventualmente, pero también está la opción de jugarse en solitario. Lo importante es que el juego de 2 a 4 jugadores tiene un par de modificaciones y se desarrolla de una forma bastante simple. Me atrevería a decir que la parte más compleja del juego es la puntuación final, que por lo mismo, muy probablemente su primera partida sea muy exploratoria. Y ya después cuando sepan cómo se puntúa, las condiciones, lo que sí puntúa, lo que no puntúa, van a poder disfrutarlo mucho mejor. Entonces, de acuerdo a la cantidad de jugadores, vamos a dividir estas piezas, que si se fijan, aquí en el reverso tiene un 2 más, un 3 más o un 4. Evidentemente, si jugamos de a 2, solo vamos a las fichas de 2, si jugamos de a 3, las de 2 y 3. Y si jugamos de a 4 jugadores, vamos a usar la totalidad de las fichas. Y en ellas vamos a encontrar tres cosas distintas. Una son las canteras, que no expresan ningún color en particular, sino que más bien parece una zona de construcción, la cual nos va a entregar más recursos para poder comprar más piezas. Después tenemos plazas, que son las que tienen 1, 2 o 3 estrellas al centro, que están presentes en los 5 colores del juego. Y la más importante de todas, el distrito, que también vamos a encontrar en 5 colores distintos. Los azules son las viviendas, los amarillos los mercados, los rojos los cuarteles, los morados los templos. Y finalmente el jardín, que está ahí en verde. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en estas 3 piezas? Canteras, plazas o distritos, distribuidos en forma distinta. Por ejemplo, esta pieza tiene 2 canteras y un distrito. Esta pieza tiene 2 distritos y una cantera. Esta pieza tiene una plaza y 2 canteras. Y así, van a estar en diferentes cantidades. Para tener mayor claridad con respecto a cuántas piezas hay de cada una, cada uno de nosotros va a recibir esta tarjeta, donde se expresa cuántas piezas hay de cada una, de acuerdo a la cantidad de jugadores. Y por el reverso, muestra una serie de variantes, que vamos a dejar para el final, porque son opcionales. Y para una primera partida, siempre es recomendable jugar sin variantes, para entender bien cómo funciona la puntuación, y después poder añadir algunos elementos. Una ficha de jugador inicial, que vamos a ir cambiando constantemente durante el transcurso del juego. Y una pieza inicial, que es exactamente la misma para todos los jugadores, que vamos a dejar frente a nosotros. Algunos cubos, que son nuestro recurso para poder comprar otras piezas. Y finalmente, la libreta de puntuación, con el espacio correspondiente para cada jugador. Y la multiplicación que vamos a hacer para obtener esta puntuación. Que, insisto, es quizá la parte más compleja de entender del juego, así que vamos a entender bien cómo funciona el turno, que es muy simple. Cómo se pueden comprar las piezas, que también es simple. Y más hacia el final, dejamos el sistema de puntuación, con varios ejemplos, para que les quede mucho más claro cómo funciona. Vamos a simular una partida para cuatro jugadores. Nos vamos a concentrar en la Acropolis de uno de ellos. Y lo que vamos a hacer es armar 11 grupos con todas estas piezas. En este caso, como vamos a hacer cuatro jugadores, cada grupo va a ser de cinco piezas. Si fuésemos tres jugadores, cada grupo sería de cuatro piezas. Y si fuésemos dos jugadores, serían 11 grupos también, pero de tres piezas. Y las demás van a ser las piezas iniciales, las que van a estar disponibles aquí en el mercado al centro. Así que voy a armar estos 11 grupos y empezamos. Muy bien, ya tengo listos mis 11 grupos de cinco fichas cada uno. Me sobraron seis piezas, que era lo que me tenía que sobrar. Y voy a dejar una al lado de otra para formar un mercado inicial. Tengamos mucha claridad desde el principio cuál es el inicio y cuál es el final, porque en base a la posición de cada pieza puede costar más o puede costar menos. Idealmente dejen las piezas aquí en el costado para tener claridad que aquí empieza. Entonces esta sería la primera pieza y esta sería la última, porque eso va a hacer que impacte en el coste de cada pieza. Vamos a recibir cubos iniciales también. El primer jugador va a recibir un cubo, el segundo jugador recibe dos cubos, el tercero tres y el cuarto cuatro. Y ya con eso vamos a estar listos para empezar. ¿Cómo funciona el juego entonces? Muy simple, mi turno está dividido en dos partes. Primero la adquisición de una pieza y después el ubicar esa pieza en mi Acropolis. Puedo elegir cualquier pieza y pagar su correspondiente coste. Y el coste es cuántas piezas tiene detrás la que voy a comprar. Por ejemplo, esta pieza no tiene ninguna pieza detrás disponible, así que vale cero, me la puedo llevar gratis. Esta tiene una pieza, así que vale un cubo. Esta tiene dos piezas, así que vale dos, esta tres y así. En ese sentido, aunque no tenga cubos, aunque no tenga recursos, siempre debo sacar una pieza. Y esa pieza puede ser la inicial, porque es la que va a estar siempre costando cero. Así que primera fase de mi turno puede ser tan simple como, en este caso, pagar un cubo para llevarme esta pieza y ubicarla en mi Acropolis. Y aquí tengo dos opciones. La ubico a ras de suelo, dígase al mismo nivel uno que están las otras piezas, o construirla en un nivel superior tapando algunas piezas. Para poder construir en un nivel superior, debo cumplir algunas condiciones. Y el primordial es que siempre la pieza que va a ir superior, va a ir al menos en dos piezas distintas. Dígase, no podría poner esta pieza aquí, por ejemplo, literalmente encima de forma exacta en la que ya estaba. Aquí ningún problema podría ir. Aquí ningún problema podría ir, porque estoy dividiéndola entre dos piezas. E incluso dejar quizá esta pieza aquí después. Y dejar esta aquí, que está en tres piezas distintas. También se puede. Entonces, cuando voy a adquirir piezas, las voy a ubicar al mismo nivel o en un nivel superior, siempre y cuando tape al menos dos piezas distintas. Importante también, cada vez que ubico una pieza, debe estar en contacto con al menos uno de los lados de las piezas que ya están ubicadas. Y con eso finaliza mi turno. Siguiente jugador puede comprar las que están disponibles. Y ahora esta vale cero. Antes valía uno porque había una pieza detrás, pero ya no hay ninguna. Así que vale cero. Esta vale uno, ahora esta vale dos y así. Supongamos que se va a llevar esta pieza pagando dos cubos. Ahora esta sigue valiendo cero, esta sigue valiendo uno, pero esta vale dos en lugar de tres, porque hay solamente dos piezas detrás. Y así va a ir cambiando el precio de estas piezas constantemente. Y vamos a hacer eso hasta que quede solo una pieza disponible. Independiente del lugar donde estaba la pieza disponible, vamos a hacer que sea la nueva primera pieza. Vamos a revelar un grupo nuevo de piezas. Vamos a ubicar una al lado de otra. Vamos a pasar el marcador de jugador inicial a la izquierda. Y ese jugador empieza esta nueva ronda con exactamente las mismas condiciones. Debo llevarme siempre primero una pieza pagando su coste. La primera pieza es gratis. Y después la ubico en Macropolis, ya sea al nivel 1, a un nivel 2, a un nivel 3 o al nivel infinito que yo quiera. Esa es la forma en la cual funciona el juego. Ahora vamos a ver por qué querría poner ciertas piezas en ciertos lugares. Que tienen que ver con la forma de puntuación y la forma de obtener más recursos, que son estos de aquí, que se obtienen primordialmente tapando canteras. Supongamos que yo dejé esta pieza aquí y en el futuro voy a ubicar esta pieza acá. Aquí estoy tapando tres canteras, así que voy a recibir tres cubos de la reserva. Si hubiese ubicado esta pieza aquí, estoy tapando dos canteras, recibo dos cubos. Y así. Esa es la forma en la cual voy a conseguir más recursos. Después están las plazas. Y las plazas no tienen que cumplir ninguna condición más que estar presentes en mi Acropolis. Y estas son muy importantes porque son un multiplicador para las piezas que sí cumplen la condición de puntuación. Todos empezamos con una estrella azul al centro que eventualmente podríamos tapar. Y una pieza que está tapada no se va a contabilizar para la puntuación. Pero son un elemento muy, muy importante. Porque yo podría tener, por ejemplo, 40 piezas azules que cumplen la condición de puntuación. Pero sin estrellas de su respectivo color van a multiplicar por cero. Así que me van a dar cero puntos. Y puede ser un poco más frecuente de lo que uno quisiera. Así que harto ojo con sus plazas. Y después tenemos los distritos que son lo más importante del juego. Porque de acuerdo a cómo cumplan la condición nos van a puntuar o no puntuar. Y empezamos con las azules, las viviendas. Lo que quiero con las viviendas es hacer el grupo más grande posible contiguo de viviendas. Por ejemplo, este es un grupo de tres viviendas que están en el primer nivel. Así que cada una me va a dar un punto. Tendría 1, 2, 3 por la cantidad de estrellas que tenga en este color. Así que sería 3 por 1. Tres puntos. Si por ejemplo hubiese tenido esta pieza aquí. Y esta pieza acá. Aquí tengo un grupo de cinco viviendas. Las cinco están en nivel 1. Tengo dos estrellas. Serían 5 por 2, 10 puntos. Y que es importante también. Cuando una pieza está en un segundo nivel. O un tercero. O un cuarto. Y cumple la condición. Va a sumar la puntuación que entrega según el nivel en el que esté. Entonces esta pieza que forma parte de este grupo. Hace que esta pieza me dé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque estar en nivel 2. Entonces ahora serían 7 por 2 estrellas. 14 puntos. Y así puedo ir sumando más y más puntaje. Y muy importante dos cosas a recordar. La plaza no debe cumplir la condición de colocación. Y no importa donde esté ubicada. Esta puede estar acá por ejemplo. Puede estar en un segundo o tercer nivel. Va a seguir siendo una multiplicación correspondiente a un valor por estrella. Pero de esa forma puntúan las viviendas. Después pasamos a los amarillos. Que son los mercados. Y a diferencia del azul. El mercado lo que menos quiere. Es tener otros mercados alrededor. Así que va a puntuar por cantidad de mercados. Que no estén conectados a otros mercados. En este caso este mercado no está conectado a otro. Pero estos dos sí. Así que solamente este puntúa. Y me entrega un punto. ¿Por cuánto? En este caso por 1, 2, 3, 4 estrellas. Y aquí viene también un poco la gracia del juego. Por ejemplo tengo estos dos mercados aquí juntos. Así que no van a puntuar. Pero eventualmente yo podría hacer esto. Entonces este mercado que estaba acá abajo ya no cuenta. Tengo este nuevo mercado. Que sí cumple la condición. Y está en el nivel 2. Así que voy a puntuar 1, 2, 3, 4 puntos por 4. Porque tengo 4 estrellas. 16 puntos en mercado. Y así puedo ir sumando cada vez más. Después tenemos los rojos que son los cuarteles. Y los cuarteles lo que buscan es estar a las orillas del acrópolis. Que al menos uno de sus lados no conecte con ninguna otra pieza. Este por ejemplo está en los bordes. Este está en los bordes. Esta pieza aquí también estaría en los bordes. Y lo mismo. Cumple la condición. Así que puntúa. Pero aquí en este caso tendría 1, 2, 3, 4 puntos por 0. Porque no tengo plazas con estrellas rojas. Así que ya estoy pensando que cuando empiecen a aparecer piezas para comprar debiese incorporar esto a mi acrópolis. Esta podría ir aquí por ejemplo. Que insistiendo las plazas no deben cumplir la condición de colocación. No hace falta que la cumplan. Simplemente por estar en mi acrópolis ya me van a entregar la puntuación. Y aquí tendría 1, 2, 3, 4 por 2, 8 puntos. Después tenemos los morados que son los templos. Y los templos van a puntuar siempre y cuando estén rodeados de otras piezas. Aquí cometí un grosor error porque no cabe ninguna pieza. Ese templo no va a puntuar. Pero este templo de aquí quizás sí voy a poder hacer que puntúe cuando ponga estas piezas aquí. En este caso este templo efectivamente tiene piezas alrededor. Así que cumple la condición de puntuación. Este no. Ese tampoco. ¿Cuántas estrellas moradas tengo? Ninguna. Así que voy a multiplicar básicamente 1 por 0. Y finalmente los jardines, los verdes, simplemente puntúan por existir. Por ser parte de mi acrópolis ya me entregan puntuación. En este caso sería 1 punto por 3 estrellas, 3 puntos. Y de esa forma se juega a Acrópolis. Insisto, no es difícil el juego. Pero esta parte de puntuación, como se puntúa al final, puede hacer que alguno tenga ciertas inquietudes. No saber si va muy bien, si qué está haciendo, por qué lo está haciendo. Pero como el juego es muy rápido y muy simple, muy probablemente lo jueguen de nuevo después. Y para que les quede mucho más claro, vamos a hacer un par de rondas de prueba y pasamos a los comentarios. Muy bien, todo listo para empezar. Voy a iniciar yo para este ejemplo y me voy a llevar gratis esta pieza. Voy a ubicarla aquí y le toca al siguiente jugador. Siguiente jugador supongamos que paga una pieza, se lleva esta. Siguiente jugador paga cero piezas y se lleva esta. Y siguiente jugador paga una pieza y se lleva esta. Me toca a mí de nuevo, me voy a llevar esta pieza gratis y la voy a ubicar aquí. Y como queda solo una pieza disponible, esta pasa hacia el centro y se revela un nuevo grupo. Van a quedar disponibles nuevamente seis piezas. Jugador inicial pasa hacia la izquierda y empieza ese jugador. Se va a llevar esta pieza gratis, por ejemplo. Siguiente jugador va a pagar tres piezas y se va a llevar esta. Siguiente jugador va a pagar dos piezas y se lleva esta. Y ahora me toca y voy a dejar esta pieza que es gratis en esta parte de aquí. Estoy dejando en un segundo nivel y estoy tapando tres canteras. Así que me llevo tres cubos para poder comprar más piezas. Esto queda aquí y creo que saqué cuatro. Ahí sí, siguiente jugador entonces se lleva esta pieza por un cubito y queda solo una pieza disponible. Vuelve hacia el centro y empezamos a dejar nuevas piezas. Esta pieza pasa hacia la izquierda y empieza el siguiente jugador. Se lleva esta pieza que es gratis. Me toca a mí, me voy a llevar esta pieza pensando que podría dejarla aquí, por ejemplo. Y vale una pieza, así que la pago. Siguiente jugador se lleva esta pieza gratis. Y así vamos a ir jugando, vamos a ir jugando y se va a ir armando la Acropolis. Insisto, es muy simple esta parte. Pero ahora vamos a hacer que el juego ya haya transcurrido hasta el final, que finaliza cuando no quedan grupos disponibles y queda solo una pieza. Esa pieza no se adquiere ni se juega y pasamos a la puntuación. Así que voy a armar aquí rápidamente una Acropolis y puntuamos. Muy bien, ya está lista mi Acropolis y estamos listos para puntuar. Vamos a ir regresando uno por uno y vamos a ir multiplicando. Primero, ¿cuántas estrellas azules tengo? Tengo una solamente, así que anota aquí el número uno. ¿Y cuántos distritos azules cumple la condición de puntuación? En este caso estar en un grupo contiguo más grande. Esta pieza no cuenta, pero esta sí. Esta sí, sí, sí. Y esta también, y está en el nivel tres. Así que suma tres puntos más cuatro, cinco, seis, siete. Sería uno por siete, siete puntos. Después, pasamos al amarillo. ¿Cuántas estrellas tengo? Tengo uno, dos, tres, cuatro. Anoto, cuatro estrellas. ¿Y cuántas amarillas cumple la condición de no tener otros mercados alrededor? Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Porque está en el nivel dos, siete, ocho. Así que cuatro por ocho, cuarenta y ocho. Anoto. Después, estrellas rojas. Tengo dos. Anoto mis dos estrellas rojas. Y rojas que estén en el borde. Esta no está en el borde, así que no cumple la condición. Esta sí, y está en un nivel tres. Así que son tres puntos. Y esta uno, así que son tres más uno, cuatro. Anoto dos por cuatro, ocho puntos. Después, morado. Tengo aquí dos estrellas. Que si bien están en el nivel dos, no importa porque es una plaza. Sigue contando solamente sus dos estrellas. Lo anoto aquí. Y después, moradas que cumple la condición. No cuenta. Esta sí, y está en el nivel dos. Así que son dos. Esta también, está en el nivel uno. Así que es uno, llevo tres. Y esta no cuenta. Así que serían tres, dos por tres, seis puntos. El verde, aquí tengo uno, pero no tengo estrellas. Así que es cero por uno, cero puntos. Un punto, finalmente, por cada cubo que me haya sobrado. Me sobraron tres, así que tengo tres puntos. Y aquí hago la suma. Supongamos que me dio ochenta y ocho puntos. Para no restar tiempo valioso de ustedes haciendo una suma. Supongamos que esa fue la puntuación total. Después comparamos toda la puntuación de los demás. Y el que tenga más puntaje va a ser declarado ganador o ganadora. Eso es Acropolis. Ahora, como bien decía al principio, este juego tiene algunas variantes. Que tienen que ver con la forma de puntuación y algunas bonificaciones que vamos a recibir. Podemos jugar con todas las variantes, con solo una, mezclando dos. Ustedes pueden elegir. Y están en la parte posterior de su tarjeta de recordatorio. Y son bastante simples. Por ejemplo, el grupo de viviendas, si tiene un valor de al menos diez, se va a duplicar. En este caso, viviendas tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Si hubiese tenido diez, habría valido el doble. Así que ahí ya tengo un incentivo para juntar más vivienda. Después tenemos el mercado de esta pieza amarilla. Que si está al lado de una plaza de su respectivo color, nos va a duplicar su puntaje. Si está en nivel uno y al lado de una plaza, por ejemplo, nos va a entregar dos puntos en lugar de uno. Si está en el nivel dos y está al lado de una plaza, nos va a entregar cuatro puntos y así. Y también opcional y mezclable con las demás. Después, los cuarteles, si tienen tres o cuatro espacios vacíos alrededor, se duplican. En este caso, esta pieza tiene solo un lado disponible, así que no se duplicaría. Pero esta tiene uno, dos, tres, cuatro lados disponibles. Así que sí se duplica. Después tenemos el templo, que si está construido a un nivel superior, también duplica su puntaje. Y finalmente el jardín, si está construido al lado de un lago o un vacío o una laguna, también duplica su puntaje. Ese es quizá un poquito más extraño. No es tan frecuente de ver, pero básicamente significa hacer esto con sus piezas. Tener un espacio vacío. Entonces, en ese caso, este jardín está al lado de esta laguna, duplica su puntaje. Esas son las variantes que tiene el juego. Bastante simples, una vez que ya entienden cómo funciona. El tema de los lagos quizás es un poco más confuso, pero el resto bastante entendible. Vamos con los comentarios. Ahí tenemos entonces el juego Acropolis. Comentario positivo. En primer lugar, me gusta esta variedad de estilos de cierta forma que recibe Acropolis a la hora de poder plantear construir tu ciudad. Si quieres hacer algo más bien a un solo nivel, si quieres intentar llegar a los niveles más altos, quieres enfocarte solo en un color, quieres enfocarte en todos. Esa posibilidad que da el juego va a hacer que sea bastante rejugable también. Así que muy bien en ese sentido, Acropolis. Segundo punto positivo. Es bastante simple ejecutar. Si bien la puntuación queda clara al final, la forma en la cual funciona tu turno, las cosas que puedes hacer, las opciones que te da el juego son bastante amplias. Por lo mismo va a ser una experiencia muy disfrutable. Si quizás alguien se llevó la pieza que a ti te servía, muy probablemente hayan dos o tres que también te van a servir, entonces no es tan terrible. Si justo querías ubicar una pieza en cierto lugar y alguien se la llevó, probablemente queden piezas de ese estilo. Te vas a dar cuenta a mitad de camino que no tienes ciertas plazas, entonces las vas a poder juntar. En ese sentido, es bastante simple ejecutar. Así que muy bien también. El punto negativo es que creo que el juego te abre ciertas posibilidades que no fueron muy bien aprovechadas. O que podría haber aumentado un poco su nivel de complejidad sin dejar de ser un muy buen juego. Por ejemplo, la incorporación de misiones secretas podría haber sido una muy buena alternativa. El quizá incorporar otras losetas un poco más complejas o un poco más difíciles de ubicar con otras formas quizá. Entiendo quizá que querían mantener un nivel simple y amigable para poder hacerlo familiar. Pero el juego te da para abrirse a otros espacios u otras experiencias u otros componentes que habrían profundizado mucho más esta experiencia. Quizá lo veamos en futuras expansiones, no lo sé. Pero siento que es un muy buen juego y que podría ir un poco más allá sin perder su esencia. Más allá de eso, Acropolis me encantó. Muy muy buen juego, muy simple ejecutar. Va a estar dentro de lo más jugado del mes porque ya lo hemos estado jugando varias veces, al menos 5 partidas. Y creo que lo vamos a estar jugando muchas veces más. Porque es muy disfrutable, muy rápido de jugar. Se ve bonito en la mesa también. Las fotos salen ahí también bien agradables. Llama la atención cuando uno lo ve jugando. Así que muy recomendado a Acropolis. Acropolis.